En una ciudad como cualquier otra del hermoso estado de Veracruz, donde la gente trabaja, los niños juegan, los pájaros vuelan y los árboles son muy verdes, vive un niño que el día de hoy conoceremos, él es Juanito, un niño inquieto y travieso, va a una escuela y tiene muchos amigos, pero eso no es todo, Juanito es un niño muy especial, porque cada año, en temporada de lluvias, se convierte en el cazador de larvas del dengue. Todo comenzó un día que algunas personas de la Secretaría de Salud fueron a su escuela para hablar del dengue. El dengue es una enfermedad muy peligrosa transmitida por la picadura de un mosquito llamado Aedes aegypti. Este mosquito pone sus huevecillos en lugares donde se almacena el agua limpia por más de dos días, como piletas, cubetas, botellas, floreros, llantas y todos aquellos lugares donde se queda el agua de lluvia, incluidos los charcos, las cáscaras de huevo y coco e incluso las hojas de las plantas. Cada hembra deposita entre 90 y 120 huevecillos cada vez. Son tan pequeños que solo se podrían ver a través de un microscopio. Dos días después se transforman en larvas, las cuales pueden verse fácilmente moviéndose en el agua. Tienen varios nombres tales como alfilerillos, maromeros, cortatripas, gusanitos o gusarapos. Estas larvas pronto se convierten en mosquitos con rayas en el dorso y las patas, de aproximadamente 5 centímetros causantes del dengue. Juanito escuchaba atentamente la plática y recordaba que en múltiples ocasiones había visto en el tanque de su casa larvas del mosquito, pero estaba acostumbrado a ello. Lo que no sabía es que eran los causantes del dengue. Su preocupación aumentó cuando escuchó los síntomas de esta enfermedad. Cuando nos da dengue no podemos ir al cine, ni jugar, ni a la escuela o a los parques, porque nos sentimos muy mal. Tenemos mucha calentura, dolor muy fuerte de músculos, cabeza y ojos. No tenemos hambre y hasta queremos vomitar. ¡Uy, qué terrible! Pensó Juanito. Yo no quiero enfermarme o que se enferme alguien de mi casa o mis amigos por la picadura de un insignificante mosquito. Tengo que hacer algo. Entonces, preguntó. ¿Y cómo podemos prevenirlo? La forma más sencilla para evitar esta enfermedad es destruir los criaderos donde nace el mosquito. Es decir, todos los recipientes que almacenan agua limpia o de lluvia por más de dos días, con seis acciones muy simples. Tapar. Los tinacos, piletas, tambos y cubetas con plástico, tela para mosquiteros o tapas metálicas. Voltear. Voltear. Botellas, trastes, botes y todos los artículos donde se guarde el agua de lluvia. Lavar. Tambos, piletas, tinajas y albercas. Cambiar. El agua de los floreros mínimo cada tercer día y ver que en las albercas no haya larvas. Perforar. Las macetas para que el agua drene. Enterrar. Las llantas viejas cuando ya no sirvan. Reciclar. Las llantas que ya no utilices. Al escuchar esto, Juanito inmediatamente pensó que en su casa había mucho trabajo que hacer, porque a su familia le gustaba guardar todo, sobre todo a su abuelita, que tenía la idea de que algún día se podrían utilizar las botellas, floreros, botes y llantas en el patio. ¡En la pileta! Él había visto muchísimas larvas esa mañana. Entendió por qué es tan importante mantener el interior de la casa y el patio ordenado, deshiervado, limpio y sobre todo, sin criaderos. Además de el dengue clásico, existe otro dengue mucho más peligroso que es el dengue hemorrágico. Este presenta los mismos síntomas del clásico, pero además da enrojecimiento de cara, manchas rojas en pecho, moretones y sangrado en distintas partes del cuerpo, vómito, diarrea y no podemos respirar bien. Después de oír que el dengue, además de molesto, puede ser mortal, Juanito decidió que se convertiría en un cazador del dengue. Aún más, en un cazador de larvas del dengue. Y para que ya no hubiera mosquitos que pudieran picarle a él, a sus hermanos, compañeros y maestros, convencería a cada uno de ellos para que formara parte de los cazadores de larvas del dengue. Si alguien tiene alguno de los síntomas, acuda a su médico o centro de salud inmediatamente. Si sospecha que tienen dengue, no tome ningún medicamento hasta que el médico los atienda, confirme el diagnóstico y dé el tratamiento indicado. Esta es la historia de Juanito, el cazador del dengue, quien ahora ayuda a mantener su casa limpia y libre de criaderos de larvas, sabiendo que en tiempo de lluvias aumenta la probabilidad de enfermar, ya que hay muchas personas que no hacen caso de las recomendaciones y continúan con criaderos en sus casas. Los invito a todos ustedes a que se vuelvan cazadores del dengue, que como yo, seguir participando activamente para que esta enfermedad no entre a nuestra casa. Deshacerse de las larvas es más sencillo que lidiar con el mosquito e intentar combatirlo con insecticidas que son caros, de efecto poco duradero y que no evitan el nacimiento de nuevos mosquitos. Mejor destruyamos los criaderos de las larvas del mosquito Aedes aegypti para prevenir que se reproduzca. Recuerden que manteniendo el patio limpio no habrá criaderos y sin criaderos no hay larvas, y sin larvas no hay mosquito, y sin mosquito no hay dengue. Es en defensa propia. Gracias por ver el video.